¡Eso! Señoras y señores ¡Se va acercando el escenario! ¡Carnencita! ¡Qué centro! ¡Mira en mano nuestra coordinadora! ¡Canisa! ¡Cahuamaca, guamada! ¡Oh, bienvenido! ¡Mundo sentimiento, tened un querido! ¡Aquí te estoy crezando! ¡Carnencita en el centro! ¡Dónde están los alumnos! ¡Esas palabras! ¡Carnencita en el centro! ¡Otro ejercito! ¡Esa palabras, esa palabras! Carmecita, buenas noches, la gente de Napa está recepcionando con ese cariño, ese calor. Carmecita, buenas noches. Hola, 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 un poquito más de volumen, por favor, ingeniero de sonido. Buenas noches, maestro, gracias por también el recibimiento. Buenas noches a toda la linda familia de Napa que el día de hoy nos acompaña. Buenas noches, gracias a la Coordinación 2023, Carmecita del Centro llega. En primer lugar, mil disculpas por la tardanza, hemos tenido algunos inconvenientes, pero ya estamos acá para cantarle en esta bonita fiesta en honor al niño Jesús de Napa. Buenas noches, maestros de orquesta, Super Impacto Perú en el escenario. Mi menor, por favor, vamos a iniciar cantando esta provincia 2023. Lo nuevo, nuevecito, señoras y señores de Carmecita del Centro, con cariño para la gente de Napa, aquí está la gente de Napa para bailar, para gozar, con Carmecita del Centro que está con nosotros. Maestros de la orquesta, Super Impacto Perú. La familia Vila Pacheco, ¿dónde está la familia Vila? Ese saludero de un amigo de ellos. A su orden, maestros. César, el inalámbrico, César, el inalámbrico, levántalo por favor. Y yo quiero pedir presura bien fuerte, por favor, en honor a nuestro niño Jesús de Napa, por el cual todas las familias lindas en que hoy estamos reunidas. Presura bien fuerte por nuestro niño Jesús de Napa, jijip, jijip, jijip. Ahora sigamos iniciando con esta canción que dice, pregúntale a él. Pregúntale a él, pregúntale a ella, pregúntale por favor. Pregúntale a él, pregúntale por favor. Por favor. Pregúntale a él, pregúntale por favor. Pregúntale por favor. Por favor. Son campeaditos, son campeaditos, son campeaditos La gente de Napa, se anuncia, se anuncia ¿Dónde están los chicos alquiler? Son penas arriba, son penas arriba Son penas arriba, son penas arriba ¿Dónde están las alquileras? ¡Ahí! Si te tocas en mi boca, si te lanzas De la gente tarde, nadie te te canta Porque solo hice porque te consideraba Pero mi paciencia ya se acabó ¡Vamos, vamos! Si te tocas en mi boca, si me lanzas De la gente tarde, nadie se te canta Porque solo hice porque te consideraba Pero mi paciencia ya se acabó Preguntarle al novio, ¿cuándo tienes a tu alma? Si regalita, ella me lo voy a llevar Preguntarle a cuando te amaba, ¿cómo te deseas? A ver el novio, no hay que saber ser Es por ver el novio, no hay que decir Que socas si semбы ya se acabó De laledión Cu Picatinolo, basta 실제로 Es por ver el novio, no hay que decir Tiene o no voy a llevar ¡Ah! 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 Estaba era año ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Aquí está su director de Perú, institución total, a la dirección de Javier Cocha! ¡Vamos a remenar maestros por favor! ¡Vamos a cantar ese Guaylas que lleva como título Prometiste Volver! ¡Para esos amores que prometieron volver y nunca regresaron! ¡Vamos a cantar para toda la familia linda de Lapa! ¡Por primera vez llegamos para festejar a nuestro niño Jesús de Lapa! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo 2023 a toda la familia linda de Lapa! ¡Tenemos que iniciar con fuerza este año nuevo! ¡Tiene que ser mejor que el año pasado! ¡O no hay ojo a mano! ¡Claro! ¡Salud! ¡Con la gente de Lapa! ¡M.I.S. Filmación y Fotografía esta noche! ¡Está transmitiendo en vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Por segunda vez! ¡Ahora! 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 ¡ Y por eso he venido he olvidado sin la misma que samba del sabor callecito y cobrada por ti Y eso dice Santiago de Alirio Mount placement Santiago de Alirio Con el BJP Un cincín antigua Una vuestecita y otra traig tan merciga Vené Y por eso de mí te olvidaste Y por eso de mí te olvidaste Y por eso de mí te olvidaste, corazón Por eso de mí te olvidaste Y por eso de mí te olvidaste Y por eso de mí te olvidaste Y por eso de mí te olvidaste ¿Dónde está Danitza? ¿Dónde está la familia de Aguamata? ¡Salud, salud! Yo quiero preguntar, ¿esta noche hay chicas solteras, sí o no? ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba los bracitos. ¿Y los varones solteros dónde están? Uno, dos solteros nada más. ¿Hay solteros o no hay solteras? Dos solteros nada más. ¿Y dónde están las solteras que levanten los brazos? Arriba las solteritas. Las solteritas, las solteritas. ¿Y dónde están los varones tóxicos? Señala el tóxico, por favor. Vamos a cantarles esta canción que dice No me reclames. ¡Ay, ay, ay! Solteros 100%, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Solteritas! 100% solteritos. Vamos a cantarles a los varones reclamores que nos dicen ¿Por qué sales? ¿Con quién sales? ¿A qué hora vas a llegar? Nosotras nos cuidamos solitas, ¿sí o no? Este Guayras que lleva como título No me reclames música de la orquesta en el escenario Super Impacto Perú. Lo nuevo, nuevecito, de cremecita en el centro. Y esto que dice No me reclames. Para la gente de Lapa. Para seguir zapateando. Yo jamás. Yo jamás. Yo jamás. Yo jamás. ¡ keluarga canati! Yo jamás. Yo jamás. Y esto que dice No me reclame. Todo el mundo es maleguida. Ahora no tienes nada que reclamar Y con así la mamá se está vinando por otra Tu vientre no hay tiempo para que se sona Que quisiste hacer como se ve lo importante Ahora no tienes nada que reclamar ¿Por qué ahora me reclamas? Si según tú querías estar solo, si no Y como vaya la soltera Otra lentecita, así, así Otra lentecita, así, así Mi cariñito, mi cariñito la dice Yo no tengo la vida, yo no tengo la destruida Pero yo no tengo el trinco de su casa Para que mi alma me reclamas Yo no tengo la vida, yo no tengo la destruida Pero yo no tengo la destruida Pero yo no tengo la destruida Ahora no tienes nada que reclamar La familia de Guamata, Salucha, Salucha, Salucha La familia de Guamata, Guamata, Salucha Salud, salud Hola, 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 Mamacita.... Y ahora sí Quiero saber donde está la mancha más alegre de la noche Donde está la mancha más alegre La mancha más alegre ¿Dónde son las solteras? ¿Dónde son las solteras? ¿Dónde son las solteras? ¿Dónde son las solteras? Y hago lo que quiero Soy... Y bailo con tu quiero Soy, 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 Y todo lo que quiero Al paquito, al paquito Al paquito, al paquito Al paquito, al paquito Más abajo, más abajo Y dices, sacale, pared, cho, cho Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Ay, ay, ay Salud, salud La coordinación 2023 Gracias a ver Nuestra recita del centro Esta noche llega por primera vez a la otra, para cantar Como toda la familia linda En esa bonita pieza En el honor al niño Jesús de Lapa Paesos, hacen movimientos en plázaro, por favor Que estoy así Así Vamos a cantar esa canción Cuando un amor se va Cuando un amor se va Que se vaya, señora Y que no regrese nunca así MLS, filmación y fotografía Que se vaya, señora Y que no regrese la canción Y que no regrese la canción Y que no regrese la canción ¡Vamos! Que se vaya, que se vaya Te deja por otro amor Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya De la bandera Puede ser hasta ahora Que mañana no me será De la bandera se vaya De la bandera Puede ser hasta ahora Que mañana no me será La bandera se vaya El tronco que irá De la bandera se vaya Estén conmigo guarderas Que mañana no me será Del tronco que irá Esa no es la bandera Pero la bandera se vaya De la bandera se vaya A ver la seaweed A ver la seaweed Una na 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 Una na 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 Una na 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 Que mañana no me sera ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y eso dice, eso, 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 César Pichol, tu tira César, tu artista, la que te gusta, la que te encanta. Y eso dice, eso, César Pichol, tu tira César Pichol, tu tira César Pichol, tu tira César Pichol. Un saludo! Se da bien. Nadie quiere saludar, solo sabe mi sufrimiento Nadie quiere saludar, solo sabe mi tormento Nadie quiere bailar, pero nadie me contesta Nadie quiere bailar, pero nadie me responde Nadie quiere saludar, que no lo quieras Nadie quiere saludar, solo sabe miregon ¡Súper, super! ¡Súper, super! ¡Súper, super! ¡Infanto! ¡Feliz! ¡Súper, super! ¡Feliz! 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 No es muy bueno. Y que me va a creer que estoy llorando Y que me va a creer que estoy llorando Y que ya no me voy a pasar Y que me va a creer que estoy llorando Agriendo mi愛 ¡Bien! Guau! ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud a la Cancina! ¡Salud a la Cancina! ¡Vaya cercanía de la familia de Lama! ¡Lafa, Tierra, Vinda! ¡Es bonito! ¡Salud! ¡Suelvo, Cristiano! ¡Perú! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dónde los cueros! ¡Dónde los cueros! ¡Hacía la Cancina! ¡Wow! ¡Llegaron las rosas! ¡Está en la cancina! ¡Llegaron las rosas! ¡Los adornos! ¡Jorge! ¡El mío! ¡El joven! ¡José Cacha! ¡Mierdei! ¡Hay un cargarido! ¡Gracias, papito lindo! ¡Muchas gracias! ¡Lapa! ¡Lapa! ¡Gracias, papito! ¡Del jardincito! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias, papito! ¡Gracias a todas las familias lindas del campo! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las posteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Solteras! ¡Qué lindo regalo! ¡Vamos, maestras! ¡El lindo de San Miguel Canesina! ¡Muchas gracias, patrino! ¡Claro, Martín! ¡El cariño del amor! ¡El público adiante! ¡El rayón de Salinas mi Rosita! ¡El rayón de Salinas mi Rosita! ¡La rosa del Marluje! La rosa de Lapa La rosa de Lapa Luisa Garbomaca Salud Lucio La Liza Ahí está la Liza, saluda Liza La Lega Luisa Garbomaca En Estados Unidos Un camino El Ducache Nadie más Todos los detalles nos contamos Super Impacto Perú En función total Javier García Bien espectacular Dime 10 interrupciones A veces se me pongo a huir Tú no apps Luisa Garbomaca Javier Garbomaca idad Y después de ir a un ser venido, que siempre hay que ser venido, solamente por quererte, solamente por amarte. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Y después de ir a un ser venido, que siempre hay que ser venido, solamente por quererte, solamente por amarte. Y después de ir a un ser venido, que siempre hay que ser venido, solamente por quererte, solamente por amarte. ¡Venga, bolapa! Es como uno requeño, que siempre hay que ser venido, que siempre hay que ser venido, que siempre hay que ser venido, que siempre hay que ser venido. ¡Ayacucho! ¡Lapa! ¡Ayacucho! 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 está sacando, tranquilo, tranquilo, cuidado, que se caiga en el escenario oye, Gerson, oye, Gerson, oye, Gerson, oye, Gerson, poquito más solo y arriba la cerveza y arriba la cerveza y arriba la cerveza ¡Salud! ¡Gracias! ¡Vendamos, vendamos! Vivieron conmigo cerrando y cristal bien donkey ¡Vendamos, vendamos! ¡Vendamos! Vende Mi almacena, vende Mi almacena, vende Mi almacenita, vende Mi almacena... lo que hacemos desde mi afloris para mandar de flores desde mi afloris desde mi afloris y la patrocita que nadie la mientra que nadie la mientra que nadie la mientra que nadie la mientra y así que va en la etapa la patrocita y ahora sí y ahora sí y ahora sí ¿Hay santiaderos o no hay santiaderos? Pero, ¿cómo se espera el Santiago? Dicen... ¡SA! 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 Gracias Padre, mucho más sufrido. ¡Aguita! ¡Aguita! ¡SA! 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 Santiago! ¡SA! 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 ¡Sacalo ya! Ahora sí, con esta pasión, ¡lenos y nos vamos a despedir! Gracias familia, linda de lata Buenita Montaño Por esta noche recibirnos De esta bonita manera Gracias a la coordinación Danisa, gracias Yo tengo más, muchas gracias Yo no sé por qué Danisa está muy seria Desde que llegué No le he visto serias De eso le está preocupado Danisa, saludos Por favor, brítate Tómate En la tierra De tu madre Salve No se debe seguir cantando Taita Shanti Taita Shanti nos sentimos Pero mañana continúa la pista Nos tendría Tres 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 Ya, lo pegamos hasta tres Ya vengo cuatro No va a estar conmigo Si, si Ya Si, si Súper Impacto Perú La familia Tira Saludos Por favor Por favor, Luis, ¿dónde está Lucho? Lucho, por favor, Camila Nacional. Lucho, por favor, Camila Nacional. Arriba, la Camila Monteveros Guerra, para la Camila Monteveros Guerra. Para la Camila Martaña Upa, salimos por la quinceañera Mariana Monteveros. ¿Aquí son mis chinapitas? ¿Aquí son mis chinapitas? Que van a bailar al lado de cervecita. Muy bien, sube a la misa, le digo, por favor. ¡Lucho, por favor, Camila Monteveros Guerra, para la Camila Monteveros Guerra, para la Camila Monteveros Guerra, para la Camila Monteveros Guerra. ¡Súper y Pato! ¡Eso! 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 La voltecina, la volta! ¡Volta, la voltecina, la voltecina! ¡Volta, la voltecina! ¡Lanita, la voltecina! ¡Qué linda salgaza me quieres! ¡Arriba, llama! ¡Loto, arriba! ¡Loto, arriba! ¡Loto, arriba! ¡Séloj! 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 Los brazos arriba, los brazos arriba. 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Salud!